La Feria de Almazán cumple 50 años en este 2010 y Caja Rural de Soria no ha querido perderse esta efemérides tan especial. Por segundo año consecutivo, la tradicional presencia de la caja en el recinto ferial ha sido la de la unidad móvil bancaria, pensada precisamente para este tipo de eventos. Nosotros tenemos una presencia testimonial, que es un poco tener presencia en el mercado aquí con nuestra Fulgo Móvil y saber que este es un mercado propio nuestro de la provincia. Esperemos que sea, tiene mucha influencia de público y nosotros además es un apoyo, esperemos que vaya mejor para otros años. La caja es una presencia habitual en la Feria de Almazán, dando muestra de su apoyo al sector de producción al que está más ligada, el agrario. La caja rural siempre presente en todos los acontecimientos que hay en la provincia, no podía ser menos el estar presente en la Feria de Almazán. Además este año celebrando el 50 aniversario. La Feria de Almazán es una de las más antiguas de la comunidad. La Feria de Almazán es una de las más antiguas de la comunidad.